Hola amigos de Limare, en este vídeo vamos a ver una plaga más, el del limonero, en este caso la cochinilla acanalada. Vemos los canales que tiene la cochinilla blanca en su torso y curiosamente también vemos ahí una hormiga. Este limonero en concreto ha aparecido esta plaga durante muchos años, sin embargo, esto no ha perjudicado su producción y no ha dejado de producir en ningún momento limones. También podemos ver otras plagas presentes aquí, como el pulgón y por ende la negrilla. Nada más, espero que os haya gustado. Un saludo.